A punto de casarse, Andrea e Iván, después de un noviazgo de 5 años, Andrea lo demanda y exige un tratamiento psicológico y una terapia de pareja. Vamos a invitar a que pasen a la sala a la doctora Vivian González, nuestra psicóloga, y a la licenciada Silvina Belmonte, nuestra sexóloga. Y creo que el doctor Misael González también está. Muy bien. Qué bueno, todos mis expertos acá. Vamos concisamente por partes. Doctor, peligros de la vida swing. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual obviamente son comunes, aun cuando las personas dicen que se protegen. Estoy viendo alta incidencia de nuevo en sífilis, en gonorrea. ¿Usted tiene algún paciente swinger? Bueno, yo no le pregunté al paciente si era swinger, yo respeto esa parte. Pero digo yo, algún paciente ha venido y le ha dicho, doctor, yo soy swinger, mire, esto es lo que me preocupa. No, en realidad no. He tenido lo que sí he visto muchas mujeres con infecciones urinarias a repetición y he podido descubrir con la relación médico-paciente muchas veces es que hacen mucho intercambio del ano hacia la vagina, adelante, hacia atrás, y atrás, hacia adelante, y pasan las flores. Las infecciones de atrás para adelante. Exactamente. Claro. Aún utilizando... Protección. Sí. Doctora Vivian González, este muchacho realmente, su trauma es lo del sexo anal. Aparentemente él intentó en el pasado, ella no le permitió, sin embargo, esa noche de juego, de copas y de diversión, lo permite y queda grabadísimo. Porque ocurrió algo que para él era exclusivo de mí, y lo compartiste con otra persona, se fue esa exclusividad, esa, digamos que esa simbiosis que ella tenía con ella se perdió, porque para él era, ¿qué significa? Posesión. Por detrás es posesión. Claro. Poseo a mi hembra de esta forma, y lo hiciste con otra persona que no fue conmigo. O sea, perdió la exclusividad de lo que él consideraba era la relación exclusiva sexual con ella. O sea, que hasta cierto punto él está justificado en sentirse de esa manera. Desde su manera de pensar. Desde su manera de pensar. Porque, ¿cuán exclusivo puede ser el ano? Por Dios. Bueno, es que no veo una diferencia entre la vagina y el ano. O sea, obviamente para ella sí, pero lo que quiero decir es si entrega una cosa... Bueno, vamos a ver, Silvina. Esto es lo tuyo. Explícame, ¿cómo se compone esta situación? Se puede componer con cierto trabajo. Yo la frase primera que utilizaría es, el que juega con fuego se quema. Cualquiera que nos ha escuchado con temas relacionados a este sabe muy bien cuál es mi opinión. Nunca es juzgando la actividad, pero cuando hablamos de pareja, la palabra pareja significa dos. Y cuando se abren puertas a cosas como estas, no hay manera que no entren fantasmas, que luego son muy difíciles de erradicar de la psiquis. En este caso es el sexo anal, como dijo Vivian, pero podría haber sido otra cosa. Y eso queda en la cabeza de uno. Pareja significa yo contigo, punto. Los terceros quedan afuera, los cuartos en este caso. Las fantasías son para dejarlas acá y vivirlas entre los dos. Doctora, mire... Venga acá que yo quiero hablar contigo, párate aquí. Párate aquí. Mira, pregunta. Una sociedad pluralista. ¿Tú sabías que lo del ano era tan importante para Iván? No, yo de haberlo sabido no lo hubiera permitido. Pero ¿cómo no lo vas a saber? Después de cinco años de relación con él, nunca se lo diste y se lo vienes a dar al amiguito. Porque esa noche nosotros nos íbamos a atrever a hacer cosas que jamás habíamos hecho. Pero una cosa que él quería, que tú no podías, vienes a dársela al amigo. No, pues es eso. Nosotros tomamos mucho, fumamos, hicimos todo ese tipo de cosas. ¿Qué tienes ahora para darle que no le hayas dado a alguien en el pasado? Nada, yo lo único que puedo decir es que yo a él lo quiero mucho. Nada, señores, porque el cuerpo humano es limitado. Tiene ciertas cosas que se pueden dar, pero más allá no hay más nada que dar. Así que mírame lo que usted anda dando por ahí porque le puede costar su relación. Vuelve a tu podio, decisión del caso. Mira, Iván, yo te he estado observando desde que tú entraste por esa puerta aquí a la sala. La cara de asco, de dolor profundo, de decepción, de traición que tú tienes es tan grande. Yo no pienso que hay psicólogo ni terapista de relaciones que te quite de arriba lo que te tienes que quitar tú solo. Yo no te voy a obligar, solamente te voy a decir algo. Los jóvenes se les olvida que son humanos igual que todos y que las vidas tienen muchas consecuencias. Cuando vayas a hacer algo en el futuro, piensa en todas las secuelas. Te pregunto, ¿existe la probabilidad de que la puedas perdonar en algún momento? No. Por favor. No existe. Por favor. No, 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 no. Hija, manda las invitaciones cancelando la boda. Te niego la demanda, he dicho. Caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. El niño tuvo un problema que lo tuvieron que operar. Él cuando nació, nació morado. Y a los cinco días de nacido, al niño mío me lo operaron, corazón abierto. Te voy a explicar. Ella se lo quiere llevar cinco días. No, no me quiero llevar al niño. Yo quiero que ella vaya con el niño a Colombia. No, yo a Colombia lo voy a ir al canal. Mi hermano, pero ¿por qué no? Dice el señal de la herida para que usted vea que no es mentira. Vamos, nosotros te creemos. Venga. Yo le he herido a ese niño. Está bien. Eso, gracias a Dios. Lueguito no se le va a ver. Caso cerrado. Caso cerrado.